¿Qué es lo que se llama Maha? Tenemos una amistad de muchos años con Maha y bueno, nos analizamos porque yo soy descendiente de Sirios y en la colectividad, como decía el Dr. Bará, hay muchos descendientes de Sirios así que la idea es tratar de colaborar y ayudarlo en lo que podamos de parte nuestra con mucha humildad y con mucho afán de poder tratar de albergar a esta gente, de poder tener una ayuda hacia ella Recién estuvimos, esto es de unos días, estuvimos hablando con el Dr. Bará acá con Migraciones y todavía es algo nuevo para Oberá así que yo justo comuniqué ayer a la colectividad y la idea es esta semana tratar de informarnos bien y de ver el tema, de ver los pormenores de esto para saber bien, para tratar de ayudar de parte de la gente que vive en Oberá que son descendientes de Sirios, para tratar de colaborar en lo que más podamos Sí, hay muchos interesados, no solo de parte de la colectividad sino de Oberá en sí, mucha gente que nos llama, que sabe que estamos bueno, estar en la colectividad, que nos conoce, están muy interesados en poder ayudar, quieren saber de cómo sería la ayuda, de cómo podrían ayudar nosotros en la colectividad no, porque no tenemos un espacio físico para albergar a esa gente, pero sí tenemos interesados no solo en Oberá, yo lo comenté al Dr. Bará la semana pasada tenemos interesados en Campo Viera, Campo Grande, que hay gente que nos llamó y se comunicó con nosotros que le interesaría albergar a esta gente son gente que no son descendientes, le gusta la cultura y bueno, se solidarizan con la situación, entonces ya se comunicaron con nosotros y eso estaríamos en contacto, estamos en contacto después de esta reunión para tratar de hacer una reunión con más amplitud del tema Sí, hay muchas, aparte de nosotros justo fue un tema muy recurrente Maja siempre va a la fiesta en el Mirante, bueno, estuvo en la fiesta y hubo gente que se acercó a la fiesta a preguntar en qué podía colaborar no siendo de la colectividad